Socorro Araceli Mesa González Desde 1973 forma parte de la planta docente de la Academia de la Danza Mexicana En 1964 ingresó a la Academia de la Danza Mexicana para estudiar profesionalmente la carrera de danza clásica Paralelamente a sus estudios de danza, cursó la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México, UNAM En 1972 se integra como bailarina a la Compañía Ballet Contemporáneo de la maestra Bodil Henkel En la Compañía Ballet Independiente que dirigía Raúl Flores Canelo, además de bailar, se integra como maestra de danza en la Escuela de la Compañía A su actividad como bailarina incorporó en 1987 la Licenciatura en Educación Artística en Danza de Limba Su trayectoria docente y profesional se ha enriquecido por su constante actualización en todos los ámbitos que concierne a su actividad académica, pedagógica y artística Pues yo creo que la enseñanza es de ida y vuelta Muchas veces tiene uno planeado X o Y trabajo y los cuerpos de los alumnos te dicen otras cosas Entonces tienes que investigar, experimentar, probar muchas cosas Y pues con el trabajo que ya tiene uno de experiencia, más los conocimientos de ellos también Siempre estás aprendiendo, nunca queda la instrucción como se dice, no vertical Sino siempre ha sido así como de experimentación con todos Y eso fue lo que me empezó a traer el cómo enseñar, cómo transmitir estos conocimientos que uno tiene a las próximas generaciones Gobierno de México